Firstdates nunca deja de sorprender. Javier, madrileño de 24 años, estudiante de estadística, lo dejó claro. El sexo es una guarrería y un esfuerzo. Si quieres sudar y que otra persona te sude encima y quieres fluidos corporales y cosas, vete al gimnasio, lanzó. Lo que no está tan claro es que Javier haya sido totalmente sincero al hacer esta afirmación. Quitando a Chiquito, que en paz descanse, soy la persona más divertida que conozco. A veces la gente no sabe si hablo en serio o les estoy vacilando. En cualquier caso, Javier se ha ido de Firstdates con una cita. El programa casi siempre responde a la expectativas, aunque los participantes vayan de farol. Carlota en Firstdates, fui emo-tacona, pero ahora soy un poco gótica culona por su parte. Carlota, la cita de Javier en Firstdates, se presentó en el restaurante del amor de la televisión buscando un hombre que no fuese intenso y describiéndose como Fui emo-tacona, pero ahora soy un poco gótica culona e evolucionado con los años, me sé maquillar bien y tengo sentido del ridículo, cosas que pasan con la edad y te enseñan en la Universidad de Lopus. Que te reforman un poquito bastante bien, explicó Carlota el chiste de mierda de Miguel en Firstdates.